Hola micrónicas, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un primera impresiones en el cual vamos a hacer este super mega lookazo. Sí, sé que los ojos os están llamando la atención, pero es que decidme qué opináis de este combazo de labios. Yo estoy alucinando con el resultado. Bueno, tengo que deciros que vais a flipar con muchísimos de los productos que he probado. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy vamos a estar haciendo un primera impresiones porque tengo muchísima ansia viva por probar productitos que tengo aquí, nuevos, sin estrenar y que tienen muy buena pinta y espero que no me decepcione. Así que ya sí que sí, vamos a empezar. Vale, y ahora sí, empezamos con este vídeo y en primer lugar lo que voy a estar probando va a ser esta crema hidratante de aquí de la marca Torridin. Se consigue en YesStyle, ya sabéis que con mi código GLOWN10 tenéis un 10% de descuento en compra superior a 40 euros. Y la cogí porque lleva ácido hialurónico y su textura es tipo gel. Así que ahora para el veranito es lo que voy buscando, básicamente. Así que voy a estar cogiendo la espatulita que trae. Mira, viene como esta espátula para que no meta el dedapio y contamine el producto y voy a estar poniéndola por todo el rostro, ¿vale? No quiero poner los productos de hoy a prueba como tal, simplemente me quiero maquillar como haría un día normal y corriente y deciros qué tal se ve el maquillaje final. Así que voy a ver. Vale, voy a estar aplicando la crema y tengo que deciros que se siente súper, súper ligera, tipo gelecito, agüita. Guau, mira, creo que se aprecia súper bien la textura que tiene. Me encanta lo ligera que es. Ahora vamos a estar viendo cuando se absorba si hidrata, si no hidrata, pero de momento lo que viene siendo la textura me flipa. Vale, pues la crema ya se ha absorbido totalmente. Tengo que deciros que me gusta mucho la sensación que deja porque es súper ligera. Como de no haber aplicado nada, pero sí que veo que ha dado hidratación y luminosidad. La piel se siente como repulpadita, ¿sabéis? Como preparada, hidratada. Pero ya os digo, cero grasienta, cero untuosa. Me encanta eso, de verdad. Necesitaba una crema así para el verano. Y por cierto, he puesto contorno de ojo el Centella Gris Level Ice Cream porque no tengo ninguno nuevo para probar. Así que he utilizado el mío de confianza, que me encanta como deja la zona de la ojera. Y ya os dije en anteriores vídeos que, por favor, implementéis el contorno de ojo en vuestra rutina de maquillaje. Porque vais a ver un antes y un después, perdón, en el corrector. Así que mi piel ya estaría totalmente preparada. Continuamos y el siguiente producto que voy a probar va a ser esta prebase de aquí, de la marca Amys. También la conseguí en YesStyle. Supuestamente es una prebase luminosa con cero partículas y protección solar del 50+. ¿Qué pasa? Que si aplico esto por todo el rostro, no voy a poder ver el acabado de la base por sí sola. Así que lo que voy a estar haciendo es aplicarla solamente en un lado del rostro. Y luego ya, cuando yo me vaya a trabajar y eso, aplicaré protección solar en Stick para llevar protección en todo el rostro. Así que, bueno, tengo muchísimas ganas de probarla, esta prebase, porque tiene una pinta brutal. Mirad, como veis tiene un tono rosita y cuando lo aplica, la piel se ve como luminosa, hidratada, no sé, muy bonita. Y bueno, voy a estar aplicándola y deciros que la textura es como la de una cremita hidratante normal y corriente. Ni muy grasienta, ni muy ligera. Normal. Huele a protector solar, básicamente, cosa que no me disgusta. Y me fascina que yo pueda utilizar este producto a modo de prebase y a modo de protección solar por sí sola. Porque ya os digo, tiene SPF del 50 Blue, así que me encanta. Vale, quiero que tengáis en cuenta que tengo enfrente un pedazo de aro de luz que hace que la piel se me vea más brillante de lo que la tengo. Pero creo que se puede apreciar perfectamente que en este lado la piel está mucho más luminosa que este lado de aquí. O sea, creo que se aprecia a la perfección. Cumple lo que dice, es un primer barra protector solar con acabado luminoso. Creo que tiene una mini, 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 mini partícula de shimmer muy finita, que a mí no me disgusta. Porque una vez que yo ponga mi base de maquillaje no se va a apreciar para nada. Y tengo que deciros que me encanta. O sea, esto es pura luz para tu piel. Quizás si voy a utilizar una base de maquillaje en verano, muy hidratante, no lo utilizaría. Pero si voy a utilizar una base de maquillaje mate o en invierno voy a utilizar una base cualquiera. Me encanta este producto, sinceramente. No se siente para nada graso. Y me flipa el acabado luminoso. ¿Qué opináis? Y por fin llegamos a la base de maquillaje. Que no sabéis las ganas que tenía de probar esta BB Cream de aquí, de la marca Mizzone. También la conseguí en YesStyle. Es una BB Cream que supuestamente va a tener alta cobertura. Tiene SPF del 50+, cosa que nos viene extremadamente bien. También contiene extracto de baba de caracol. Y nos va a dejar un acabado satinado, bonito, luminoso. Así que tengo una gana de probarla, que me muero. Yo cogí el tono 21. Os voy a hacer un swatch para que veáis el tono que es. Yo lo veo muy neutro, muy acertado. Creo que me va a ir muy bien. Así que yo ya no me aguanto más. Vamos a aplicarla en el rostro. Pues sinceramente con el tono creo que no he podido acertar más. Vale, vamos a aplicarla para ver la cobertura. Que ya puedo ver que es media alta. ¡Buah! Tiene un montón de cobertura. Cosa que me encanta. Porque es verdad que estos últimos días cuando voy al trabajo y tengo imperfecciones. Me gusta como llevar la piel más pulidita. Así que me gusta que tenga este tipo de cobertura. El acabado de momento es satinado como podéis comprobar. Y oye, qué bonita se ve la piel de momento. Si me conocéis sabéis lo que voy a decir en este momento, pero perfectamente. ¡Qué fantasía de producto es este! Cobertura media alta. Ha cubierto prácticamente todas mis imperfecciones. Acabado satinado. Lógicamente en este lado está mucho más luminoso porque llevo la prebase luminosa. Pero me ha encantado como se ha integrado la cobertura. No ha oxidado para nada. Ha dejado la piel súper pulida. Con protección solar del 50. Recordemos, por favor. Se ve la piel preciosa. O sea, pero preciosa. No me ha costado difuminarla. Qué bonita está la piel ahora mismo. Si pedís a YesStyle, de verdad. Creo que de momento os puedo decir que os lancé por ella. Eso sí, esperad al último momento del vídeo para ver cómo ha ido evolucionando. Pero de momento apostaría por ella al 100%. Por fin llegamos al momento de probar este famosísimo corrector de aquí de la marca NARS. Es el Soft Matte Complete Concealer. Yo lo tengo en el tono Light Dog Vanilla. Así que vamos a ver qué tal funciona porque se lo voy a recomendar a Mariko. Y yo, todo lo que saca Mariko o casi todo, confío mucho en que funcione. Las cosas como son. Os voy a hacer un swatch para que veáis que este tono es básicamente el que me iría bien a mí. Así que vamos a ponerlo en la zona de la agujera. Y lo voy a poner con el dedo. Así que vamos a aplicarlo, como os digo, con el dedito. No, porque siento que este tipo de formato en tarrito me viene mejor aplicarlo directamente con el dedo. A ver qué tal la cobertura. Que de momento veo que está bastante, bastante bien. Diría que es una cobertura media tirando a alta. Me gusta mucho porque tiene como un puntito asalmonado. Lo cual hace que neutralice un poco la zona de la agujera, como podéis comprobar. Así que voy a aplicarlo, como os digo. La textura la noto súper, súper ligera. Cosa que me encanta. Vale, pues tal que así quedaría el corrector. Chicas, como veis, tiene un acabado mate. Pero yo no lo noto nada reseco, ni que me esté remarcando ninguna línea de expresión. Cosa que me encanta. Ya os digo, la textura es súper ligerita. Ha neutralizado la zona de la agujera, tengo que decirlo. Y, oye, de momento me encanta cómo se siente. Recordaros que yo llevo contorno de ojos, la agujera preparada. Así que al final del vídeo os diré cómo continúa. Vamos a dejar que haga sus pliegues y todo el rollo. Pero de momento me ha gustado muchísimo. Continuamos con este primer de impresiones. Y ahora voy a pasar a probar con vosotras este bronzador de aquí, de la marca Primark. Que creo que en concreto este tono no lo he probado por aquí. Así que si lo he hecho, de verdad que no me acuerdo. Es el Cream Bronze en el tono Medium Too Dark. El más oscurito. Que tiene, o sea, una pinta brutalísima. Y estoy segura de que va a quedar espectacular en la piel. Como veis, este sería el tono. El formato es exactamente igual que los productos de Charlotte Tilbury. Como podéis comprobar, el típico con ruletita que abre y cierra desde aquí. Jolín. Ahí. ¿Veis que se abre y se cierra? Así que vamos a ver qué tal queda. Sacamos un poquito de producto y vamos directamente a la piel. Porque ya os digo, el tono más clarito de este producto se trabaja fenomenal. Es súper translúcido. Como veis, el tono asusta y mucho. Así que ahora voy directamente con la brochita de la base de maquillaje. Voy a ir quitando un poquito el exceso. Pero como podéis comprobar, o sea, es que se funde solo con la piel. De verdad que si tenéis la oportunidad de comprar este producto de Primark, no os lo penséis porque es que es alucinante. Yo no tengo el de ser los Tilbury, pero es que yo creo que este no tiene nada que envidiar. Porque la fórmula parece de alta gama. Sabía que este tono me iba a gustar en cuanto probé la fórmula allí en tienda. Me hice el swatch en la mano. Y vi que se difuminaba por completo y era súper translúcido. O sea, podéis mirar la fantasía de tono, de cómo se ha trabajado a pesar de lo oscuro que es. Que no aportan nada de textura a la piel. Y lo precioso que ha quedado, o sea, es que me encanta. No sé qué opinaréis vosotras, pero a mí este producto es que me vuelve loca. O sea, de momento parece que acabo de venir de la playa. Me encanta, me encanta, me encanta. Súper recomendado este producto, chicas. Hay mucha gente que lo vende por vintage y como es un producto que viene precintado, tenéis la seguridad de que nadie lo ha utilizado. Así que si lo encontráis por vintage, porque en primar no lo encontré o lo que sea, yo no me lo pensaba. Vale, continúo y ahora vamos a probar un colorete en crema que elegí la segunda vez que colaboré con Timu. Que fue este de aquí de la marca Keybest, que claramente imita a los de Rare Beauty. En concreto, hoy voy a estar probando el tono 01, que es un tonito así rosa, amarronado, súper, súper bonito. Mirad, ahí lo tenéis. Y creo que me viene fenomenal con el toque que llevo hoy, que por cierto, me lo hizo mi abuela el verano pasado. Es una máquina, ya os lo digo. Así que vamos a probarlo a ver qué tal. Creo que ya probé uno de los tonos de estos coloretes y me gustó muchísimo, así que vamos a ver qué tal este. Y ahora lo difumino con la brochita. Como normalmente haría con cualquier producto. Yo tengo un problema con los coloretes, os lo digo en serio. Mirad qué preciosidad. Qué tono malva tan bonito. Se integra muy muy bien. No es hiperpigmentado. Tiene su pigmentación, pero me refiero a que no es súper difícil de trabajar, como dicen que son los de Rare Beauty. Todo el mundo dice que esos coloretes son una maravilla. Pero luego escucho a gente decir que un colorete en crema random no le gusta porque es hiperpigmentado. No sé, yo eso no lo entiendo. Pero bueno, deciros qué opinamos. Qué opinamos de este tono malva súper bonito. Me flipa. El acabado diría que es satinado. Ni muy jugoso, ni mate del todo. También jugamos con que tenemos el primer abajo, preparación, la base satinada. Pero este tono os reconozco que me ha encantado. Vale, y estos serían todos los productos para el rostro que tengo para probar. Así que voy a aplicar el Hollywood Full of the Filter de Searles Tilbury a modo de iluminador. Porque ya os digo, ahora voy a grabar otro vídeo y después me voy directo a trabajar. Y yo necesito llevar algún tipo de iluminador en mi cara. Qué maravilla de producto, de verdad lo digo. Mirad, por favor. Yo es que me muero. Y como productos para cejas tampoco tengo ninguno nuevo que probar. Las voy a hacer muy rápidamente en un... Y listo, chicas, cejas terminadas. También tengo que deciros que he sellado un poquito la zona central del rostro. Pero sin tocar para nada la zona de la mejilla en ambos lados. Para poder seguir viendo cómo está la base de maquillaje. Así que ahora sí que sí, pasamos a los ojos. Y en primer lugar vamos a estar probando esta prebase de sombras de aquí de la marca Focalure. Que la podéis conseguir en AliExpress, en Timu, donde queráis. Yo la he conseguido en YesStyle. Y ahora que estoy trabajando fuera de casa. Tengo la ventaja de que puedo ver cómo funcionan los productos. En una jornada laboral bastante extensa. Hoy de hecho voy a estar fuera de casa 7 horas. Así que creo que son las suficientes para poder ver cómo funciona una prebase de sombras. Así que la voy a aplicar por todo el párpado móvil. Y en el párpado inferior sin olvidarme del lagrimal. Así vamos a poder comprobar si funciona bien, si no, cómo me duran las sombras. Intentaré insertar un clip. Pero si no puedo, os lo dejaré por aquí abajo escrito. Y os confieso que me moría de ganas de que llegara este momento. Porque tengo muchísima ansia viva por probar esta paleta de sombras de aquí de la marca The Face Shop. Se compra en YesStyle. Es una paleta súper neutra. Yo la cogí en el tono 01. Tienen varias. Mirad qué packaging más bonito. O sea, me parece preciosa. Y mirad por dentro. O sea, decidme que esto no es lo más bonito que habéis visto en mucho tiempo. Sombras perfectas para hacer una estructura. Glitter. Sombras con brillito. Topper. Metálica. Buah. O sea, buah. Así que voy a hacerme un look. No sé lo que voy a hacer. Os lo confieso. Pero algo guay seguramente. En primer lugar voy a coger este tono para hacer una transición. Pero antes, momentos súper satisfactorios. Voy a aplicar la primera sombrita. Que es una sombrita bastante clara. Ahí podéis estar viéndola. La pigmentación está ahí. Pero ya os digo, es una sombra muy clarita de transición sin más. Vamos a oscurecer un poquito más la cuenca con este tono de aquí. Como veis, la sombra está ahí. No son las sombras más pigmentadas del universo. Pero sí que siento que se pueden trabajar súper bien. Con tranquilidad. Perfecta para principiantes. Y que se puede modular. Con este tono de aquí voy a intentar hacer un eyeliner así difuminadito. Lo voy a poner como a ras de pestaña. Y voy a integrarlo. Como veis, pigmenta, pigmenta. Ya os digo, no son las sombras más pigmentadas del mundo. Pero creo que para principiantes, para el día a día y eso. Puede ser una paleta increíble. Ahora voy a coger esta sombra de aquí. Que es como un topo súper bonito. Ahí lo tenéis. A ver qué tal la pigmentación. Vale. Te voy a deciros que la pigmentación de esta sombra. Un poco nula. En comparación con lo que yo me esperaba. Está ahí satinadita. Pero no es para nada lo que yo esperaba que fuera. Me he puesto un poquito de glitter primer. Y ahora voy a poner este tono de purpurina. Que esto sí que va a dar fiesta a los párpados. Y vamos a arreglar esta sutileza que llevamos. Así que vamos a ello. Buah. Esto sí, chicas. Esto sí. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Qué preciosidad. Qué bonita. Vale. Creo que este glitter ha dado el punto que necesitaba el maquillaje. Me parece precioso. Y ahora voy a coger este tonito. Vale. Que es como un topper o algo así. Y lo voy a poner en el lagrimal. Lo aplicamos por aquí. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Qué bonito. Qué bonito. Pensaba que se iba a quedar mucho más sutil. Que no iba a pigmentar. Pero es como un pigmento prensado. Que se trabaja súper bien con el pincel. Cosa que me sorprende un montón. Porque habéis visto que la otra sombra que hemos puesto debajo del glitter. Ni fun y fa. Y pensaba que esto iba a ser lo mismo. Pero no. Esto es brutal. Pero brutal. Qué bonita. Esto es efecto húmedo. Literalmente. El típico topper con base transparente que tanto nos gusta. Pero cuando le incide la luz, mira. Es brutal. Vale. Pues luz de sombra ya estaría. Y ahora vamos a pasar a probar una máscara de pestañas. También de la marca Focalure. Es la Bomb Lashes. También la cogí en YesStyle. Seguramente la encontréis en AliExpress más barata o lo que sea. Es una máscara de pestañas que tiene cepillito de pelo. Así gordito. Veremos a ver lo que hace esta máscara. Y a ver si da volumen, longitud. Absolutamente todo. Así que vamos a probarla. Y así quedaría la máscara. Tengo que deciros que... Bueno. Ha dado un pelín de volumen. La ha alargado un poquito. Pero de momento, nada del otro mundo. Y aquí tenéis el ojo con una segunda capita. Tengo que deciros que no está mal. Con esta segunda capa me gusta bastante más cómo está la pestaña. Ha abierto el ojo. Le ha dado volumen. Longitud. Es bastante, bastante negra. Así que... Oye. No está mal. Oye. Pues al final la máscara de pestañas ni tan mal. Ha dejado una pestaña bastante considerable. En la primera capa pensaba que iba a dejar una pestaña horrorosa. O que no iba a dar volumen. Y al final la ha dejado bastante bonita. Hoy comprobaré si cae en la zona de las agujeras. Si transfiere absolutamente todo. Pero de momento tengo que deciros que bastante bien para ser la primera vez. Paso a los labios. Y no estoy segura de si he utilizado por aquí. Este lápiz de labios de la marca Millo. Es el Lip Contour Scriber en el tono 02 Toffee. Este lo pedí porque se lo vi a una chica que yo sigo por Instagram. Que siempre lo recomienda. Y me pareció un tono preciosísimo. Así que voy a estar utilizándolo. Es un tono nude. Con un poquito de subtono rosado. Que creo que puede quedar muy muy bien. La verdad. El tono me llama muchísimo la atención. Creo que ni siquiera lo he probado en los labios. Es que no estoy segura. Lo prometo. Se me olvidan las cosas. Está un poco derretido. Por el calor que hace. Pero bueno. Vamos a utilizarlo. Como veis. Como veis el tono es súper bonito. Es cremoso. A más no puede. Yo de estos perfiladores ya tenía el tono 05. Si no recuerdo mal. Y me encanta. Es un tono nude café precioso. Y este por el mismo camino. O sea, pigmentado. Cremosísimo. El tono es increíble. Así que para mí es un sí. Y ahora paso a poner este gloss de aquí. De la marca Vivo. Es el Pudding Lips. En el tono. A ver si lo encuentro. En el tono 2. El naranjita. Es verdad que ya he probado los otros dos tonos. Y me encanta la fórmula. O sea, se siente súper hidratante. Cero pegajosa. Aguanta con el paso de las horas la hidratación. Y me apetecía poner hoy este tonito de naranjita. Que ya os digo que no lo he utilizado. Huele a melocotón. Guau. Huele a melocotón. Guau. Chicle de melocotón. Todos tienen un olor especial. El amarillo huele a plátano. El rosa creo que huele a fresa. Y este huele como a melocotón. Guau. Qué fantasía de verdad. Y lo aplico encima del perfilador. Integrándolo. Oh, qué bonito. Le da un brillo espectacular. O sea, ¿qué opinamos de este combazo de labios? Me flipa. A más no podés. Si estáis pensando en comprar este producto y no estáis seguras. Os lo recomiendo al 200%. Es una fórmula espectacular. Espectacular, ligera, hidratante, cero, 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 pegajosa. Y es que mira. Me encanta. Vale, y ahora para finalizar esta primera impresión. Voy a estar utilizando dos sprays fijadores. En primer lugar voy a estar utilizando este de aquí de la marca Essence. Que es el Hello Wood Stuff. Supuestamente da 48 horas de hidratación. Fija el maquillaje. Tiene agua de coco y el 97% de ingredientes naturales. Así que voy a aplicarlo para eliminar ese efecto de empolvamiento. Que me haya podido dejar el polvo de sellado. Así que vamos a ver qué tal la bruma. Un poquito agresiva. Os lo tengo que confesar. No es la más fina del mundo. Las cosas como son. Huele a coco que a morir. Eso sí. Maravilloso el olor. Me flipa. Y ahora voy a estar utilizando este de aquí de la marca Focalure. Que es el Setting Spray. Que veremos a ver qué acabado tiene. Porque no lo pone. Yo supongo que será matificante. O simplemente no modifica el acabado de la base. Y fija el maquillaje. Y vamos a aplicarlo. Este sí, la bruma es espectacular. Súper finita. Cosa que me encanta. Y huele bastante bien también. Así que hoy me aseguro de que los productos no se me muevan en todo el día. No voy a gesticular mucho para que no se me meta el maquillaje, las líneas de presión y eso. Y ahora os comento conclusiones finales. Y bueno chicas, como veis, este sería el resultado final de estas primeras impresiones. Como siempre han habido cosas que me han encantado y otras que no tanto. Así que empiezo en primer lugar por hablaros de la crema hidratante de Torridene. Que tengo que deciros que me ha flipado. Era lo que iba buscando. Una crema hidratante que no aportara pesadez al rostro. Lleva ácido hialurónico y es súper ligerita. Así que tengo que deciros que esta crema para mí es un sí. Pienso utilizarla muchísimo. Me deja la piel como repulpadita, hidratada y preparada. Así que para mí es un sí como os digo. Luego en segundo lugar la protección solar barra privase luminosa. Me ha encantado también. Ya os digo, tiene ciertas partículas de shimmer muy ultra finas. Que una vez que ponen la base de maquillaje encima no se ve para nada. Pero considero que deja la piel preciosa. O sea, es que mirad que glow, que luz, que fantasía. Y ya os digo, piel luminosa y protegida. Así que no se puede pedir nada más. Luego la BB Cream de Mithon. O sea, me explicáis la fantasía de base de maquillaje. El efecto satinado que no remarca ninguna línea de expresión. Con cobertura alta. Acabado satinado precioso y maravilloso. Para mí chica un sí rotundo. Me ha parecido brutalísima. De verdad os lo digo. No me ha decepcionado para nada. Además también tiene SPF del 50 Plus. Y baba de caracol. Yo creo que se le puede pedir nada más. Por cierto, el corrector de Nars me encanta. Pero es verdad que veo la zona de la agujera un poquito como rara. Y yo creo que ha sido por poner la prebase de sombra a ras de pestañas. Que me he pasado y me he venido un poquito hacia abajo. Pero el corrector en sí me gusta muchísimo. No ha remarcado para nada pliegues. Y la fórmula, ya os digo, súper ligera y bonita. Luego, el bronzador de Primark. No tiene nada que envidiar a productos de alta gama. Maravilloso, translúcido. Se difumina a la perfección. Tono perfecto. Al igual que el colorete de Keybest. Me parece muy bonito. Un tono precioso. Que además se fija y no se mueve. No se queda jugosito del todo. Se queda como adherido a la piel. Pero aún así se trabaja fenomenalmente bien. Y el tono, ya os digo, me parece súper, súper bonito. Luego, la prebase de sombra. Tengo que deciros que no me ha gustado. ¿Por qué? Porque una vez que la aplicas, cuando se seca, es como que hace una cosa rara. Como que se seca y se queda como si fuera yeso. No sé. No me ha gustado. No siento que quede bonita. No dudo que vaya a hacer que las sombras aguanten súper bien. Porque creo que sí que lo vas a hacer. Pero no sé. Noto como que reseca mucho, ¿sabéis? Como que se seca demasiado. La paleta de sombras, tengo que deciros que me ha gustado mucho. No es una paleta de sombras en la que te aporte muchísima pigmentación. Pero sí que es verdad que considero que es una paleta ideal para el día a día, para principiantes, para aquellas que no controléis las sombras muy pigmentadas. El glitter es precioso. La sombra del lagrimal es preciosa. Así que yo creo que no merece la pena invertir 31€ que vale. Porque para eso tenemos otras opciones también muy buenas. Y con sombras mate que pigmentan bastante mejor. Pero sí que la voy a seguir utilizando. Porque me parece una paleta preciosa. Y que ya que la tengo, pues la voy a usar muchísimo. Porque es que de verdad súper versátil. Muy neutra. Muy en mi estilo. Así que muy, pero que muy bien. Sin embargo, la máscara de pestañas me ha sorprendido un montón. Pensaba que no me iba a gustar. Y mirad que pestaña ha dejado. Ya os digo, la seguiré probando. Pero tengo que deciros que la primera impresión ha sido bastante buena. El perfilador de Millo me encanta. Cremoso, pigmentado y tono perfecto. Y bueno, el lip pudding de Vivo yo ya lo conocía, la fórmula. Pero me parece que ha quedado ideal. Como veis no queda amarillo. Es medio transparente. Y me encanta, me encanta el combo de labios. Con respecto a las prefijadoras no voy a poder decir mucho al respecto. Porque lo he combinado a los dos. Pero sí que voy a poder ver si el maquillaje dura bien o no. No voy a saber cuál de los dos ha hecho la función. Pero bueno, no me importa, chicas. Yo simplemente quería aplicármelo y ver qué tal. Más bien he aplicado el de Essence para aportar un poco de hidratación. Y el otro para fijar. Así que ya veremos cómo acaba el maquillaje al final del día. Y este sería mi maquillaje después de siete horas que has trabajado. Como veis la piel está preciosa. La base de maquillaje se va a convertir en una de mis favoritísimas. Me parece que está espectacular. Cero brillo, cero pesada. El corrector igual para mí es un sí rotundo. No ha remarcado pliegues, no ha resecado. Se ve preciosa la zona. Tengo que deciros que los productos para el rostro, oh my god, están en su sitio. Sobre todo el colorete que está en su sitio y no he perdido ningún tipo de intensidad. Como veis la sombra igual en su sitio, cero pliegue. La prueba sí funciona muy bien. Pero es verdad que la textura no me hace mucha gracia. Así que la seguiré probando. La máscara de pestañas muy negra no ha transferido, no ha caído la zona de la ojera. Pero ha sido muy difícil de desmaquillar. Así que lo mismo, la seguiré probando. El como de labios obviamente al no ser un producto fijo he tenido que retocarlo. Y me puse uno permanente para estar trabajando. Pero en general estoy súper contenta, chicas. ¿Qué os ha parecido a vosotras? Espero que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Y bueno, mis glownicas, ya sí que sí. Hemos llegado al final de este Primeras Impresiones. Que espero de corazón que os haya encantado. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.